Es apasionante, pero tenemos que tenerlo en claro este tipo de cosas. Por eso la Argentina tiene que ir hacia el debate de los tiempos que vienen. Hemos logrado muchísimas cosas. Nos sentimos honrados, tranquilos. A mí me tocó sacar el país del infierno. Y a Cristina me tocó entrar a moldear en valga de redundancia el nuevo modelo y a tomar medidas profundas, como la Asignación Universal por Hijo, como la Ley de Radiodifusión, como numerosísimas medidas, tanto en el campo jubilatorio, social, de inversión, realmente profundas. La recuperación de los fondos de los jubilados. Una decisión de la Presidenta de un coraje espectacular que permitió que el Estado pueda volver a administrarlos para ponernos al servicio de todos para el crecimiento económico, como hace Brasil con su Banco Nacional de Desarrollo, como hacen todos los países, el circuito virtuoso, que los aportes de los trabajadores sirvan para consolidar el pago a los jubilados, pero también sirvan para generar políticas de préstamo, de créditos, que generen el nacimiento de nuevas empresas para que generen nuevos trabajos y así podamos ir creciendo en forma permanente, que es central y fundamental. Con tasas bajas. El sistema financiero argentino, que debe bajar las tasas, están líquidos y están muy bien. Le falta ahora la comprensión de que está bien que tengan rentabilidad, pero van a tener mucha más rentabilidad. Y muchos mayores pedidos de crédito y demás si entran a dejar de ser un poquito menos especuladores, en el buen sentido de la palabra, para convertirse en fomentar el crédito a la pequeña y la mediana industria, a los pequeños comerciantes, que se pueda, a los créditos de inversión de vivienda y demás, que tiendan a generar circuitos virtuosos a una tasa que realmente aceptable, explicaba Raúl la baja, el riesgo país, la consolidación de las reservas. Ustedes fíjense, un ejemplo. La Presidenta el 14 de diciembre toma la decisión de pagar con reservas porque la verdad es que... Ustedes saben que... ¿Cuántas reservas necesita un país? Hay dos teorías, la teoría desarrollista y la teoría del consenso de Washington. Vamos a aplicar la teoría del consenso de Washington. Dice, tantas reservas como emisión monetaria. Hoy la Argentina necesitaría entre 18.000 millones de reservas, no más, para poder funcionar con la emisión monetaria que tiene. El concepto desarrollista dice que hay que verlo por el crecimiento del Producto Bruto Interno. Necesitaríamos aún menos. Cuando la Presidenta decide pagar con reservas, para evitar de pagar en los mercados de capitales tasa de dos dígitos al 15%, con reservas que nos pagaban en los mercados internacionales 0,5 de tasa anual, es decir, ahorrábamos un 14,5, quienes habían dilapidado las reservas, quienes generaron las famosas corridas del Banco Central cuando en el 1988-89 lo dejaron con 600 millones de dólares, ¿se acuerdan ustedes? El señor Dacorte, bueno, todo el gobierno radical de aquel momento, que evidentemente dejó la Argentina prácticamente en la calle. Dijeron que no, tenemos que cuidar las reservas, lo mismo que lo habían pasado en el 2001. porque él dijo que había 14.000 millones, eran todos papeles de la deuda, lo que había en el Banco Central. Es decir, tenemos que entrar a transformarlo hoy, son todos dólares, euros y oro. Lo podemos ver, tocar y sentir. Entonces, había 46.000 millones, le pusieron mil trabas a la Presidenta, terribles, bueno. Logramos que evidentemente el Senado tome decisiones correctas, que la justicia al final también, costó mucho. Y hoy ya llevamos pagado, me puedo equivocar, pero cerca de 5.500, 6.000 millones de dólares de la deuda, nos queda muy poco para pagar este año. Y tenemos 50.660 millones de reservas. Es decir, que ha hecho una administración ejemplar. Teníamos razón. ¿Por qué esa máquina de impedir? ¿Por qué esa máquina de impedir permanente? Ahora yo me pregunto, si fuera un gobierno, ¿qué harían? Porque una cosa es una máquina de impedir, pero cuando uno está en el gobierno tiene que crear, tiene que pensar, tiene que imaginar, tiene que adoptarse a la evolución de los tiempos, tiene que estar absolutamente atento a las situaciones internacionales, internas, a la evolución de la economía, a la direccionalidad de la inversión, a la inversión de infraestructura, al manejo correcto de las variables macroeconómicas y microeconómicas para que una sociedad pueda funcionar en su conjunto. ¿Han pensado si algún día fueran gobierno, qué harían con la Argentina o volverían a repetir los planes? Porque los antecedentes que uno tiene, se tiene, son muy importantes los antecedentes. Cuando uno va a pedir trabajo, que le dice, trae la hoja, nene o nena, trae la hoja de antecedente que tenés. Esto es así. Y bueno, cuando alguien quiere conducir a la Argentina, lo primero que tienen que ver los argentinos tienen que ver los antecedentes. A ver qué condiciones tenés. ¿Qué hiciste cuando fuiste gobierno? ¿Qué hiciste cuando estuviste allá? ¿Qué hiciste acá? Argentinos, esta vez miren con mucho cuidado los antecedentes, porque no podemos volver a repetir viejos fracasos que tantos dolores de cabeza nos trajeron por no tener la memoria clara y no mirar los antecedentes. Gracias.